hola aquí estamos de nuevo saludándolos aquí está mi hija y su perrita ahorita nos dirigimos a un parque pero este les quería contar que mientras veníamos para la casa descubrimos un lugar muy interesante así que en este vídeo pues se lo voy a mostrar es un lugar que en cierta forma me lleva a mi infancia porque cuando yo era niño iba a un lugar que se llamaba el mundo feliz que tenía muchas maquinitas tenía pista de carro y este lugar es similar y lo que me gusta es que tienen varias maquinitas de juegos clásicos como de capcom y bueno juegos de pelea los pacman también todo eso pero bueno no les digo más y ahorita les muestro todo lo que vimos ahí y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!